Velar por la seguridad y salud de todos en medio de la pandemia del COVID es el objetivo del Ministerio de Seguridad Pública. Es por ello que ayer en horas de la tarde, oficiales de la Fuerza Pública prendieron a cuatro hombres extranjeros dentro del territorio costarricense. Se trata de tres adultos y un adolescente de 17 años de edad, quienes estaban en condición migratoria irregular. Todos fueron aprendidos en Finca Naranjo del Cantón de Corredores, frontera con Panamá, cuando caminaban por la calle. Al abordarlo, la Fuerza Pública verificó que dos de ellos responden al apellido Molina y otro de apellido Bejarano. La Fuerza Pública coordinó de inmediato la atención del menor de edad, cuya identidad no puede ser revelada, con el Patronato Nacional de la Infancia, así como con las autoridades migratorias de Costa Rica, quienes se encargarán de entregarlos a su país natal. La Fuerza Pública continúa protegiendo al país ante el COVID-19, por lo que solicitan vehementemente que permanezcan en casa.